En Oslo somos casi como 50 familias, pero las firmas han llegado de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, Italia, España. Hemos recaudado a nivel internacional. Ahora, ¿qué acciones tomarían en esta cruzada internacional? Las cartas van a llegar, me imagino, al comité que está haciendo la recolección de todas estas firmas. Pero, ¿qué acciones tomarían en caso de que esto, pues, curiosamente no sea escuchado desde que se tomó esta determinación? Justamente hoy día, a las 2 de la tarde, tengo una entrevista con un periodista de un canal nacional de Noruega, donde vamos a conversar de este tema. Voy a hacer público a nivel internacional el tema este. Le agradecemos mucho, Luisa, porque aquí estamos en contacto con Ingrid Barrientos, que también le cuento que está haciendo un trabajo. Y hay personalidades que han firmado, el expresidente Carlos Mesa, han firmado sendas cartas dirigidas a Juan Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional, solicitándole que ordene, se retroceda en esta medida entusiasta que al calor de la militancia política habrían tomado asambleístas del más en Oruro, para restituir aún la memoria de un hombre que creo merece todo el respeto de todos nosotros, como es, indudablemente, como fue en nuestra historia don Juan Mendoza. Así que se está trabajando desde afuera y también aquí dentro del país. Le agradecemos mucho, Luisa, por estos segundos. No se preocupen. Muchísimas gracias a ustedes. El hecho que los residentes, que los bolivianos estemos fuera de nuestras fronteras, esto no significa que no estemos a la vanguardia de nuestro país, a la vanguardia de nuestra historia y de nuestros derechos. Lamentablemente, es muy triste ver que Evo Morales no tenga un poquito de orgullo al ver que todo un pueblo no acepta su nombre, y no porque sea su nombre, sino porque no queremos borrar de nuestra historia a Juan Mendoza. Yo pienso que yo le pido, una vez más, con respeto al señor presidente Evo Morales, que rectifique esta ley, que se llame de nuevo Juan Mendoza, nuestro aeropuerto internacional, porque todos los orureños lo exigimos, le queremos eso. Gracias. Nosotros agradecemos muchísimo, Luisa. Suponiendo que en este instante asambleístas de Oruro nos están viendo, y la están viendo ustedes de Noruega, ¿qué le diría usted a los asambleístas que están allí en Oruro, siguiendo la señal de cadena? Yo veo que, como ustedes dicen, tal vez en un momento de pasión hacia el partido, de los demás han probado, han querido quedar bien con Evo Morales. Tal vez no se pusieron a pensar en la historia y la identidad de los orureños. Está en las manos de los señores asambleístas, por favor, les pido que no lleguemos extremos. No lleguemos extremos. Estamos, todo este movimiento cívico, estamos pidiendo con respeto, con cartas, hemos hecho una marcha, hemos bloqueado. Estamos haciendo de una forma pacífica, estamos pidiendo de una forma pacífica. Que no lleguemos extremos, porque después serán lamentables las consecuencias, ya que los señores mineros, los de la COD, están dispuestos a llegar hasta el último. Entonces, yo creo que es hora que ellos se sienten y acepten la decisión del pueblo. Si hay una manera de dialogar, que nos comuniquen a este movimiento cívico, estamos dispuestos a dialogar y aceptar, que tienen que aceptar la decisión del pueblo, porque somos nosotros los que los hemos elegido a ellos. Luisa, justamente estamos con Ingrid Barrientos acá. ¿Dónde se están recolectando estas cartas? Bueno, mira, hemos estado, te contaba, dos fines de semana en Santa Cruz, Cochabamba, acá en La Paz, en plazas, en la 21 de San Miguel, en el Prado, en la Plaza del Estadio, en la Comunidad Oloreña se ha puesto en Cochabamba, en la Plaza Colón, en Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre. Hemos estado con este banner que nos está representando, que Oruro se respeta, Bolivia se respeta. Nosotros estamos llegando, hemos pedido, hemos dado un número de 5 mil firmas hasta el día jueves, porque el día jueves, con todo respeto, vamos a hacerle llegar al señor presidente estas cartas totalmente notariadas. Si no te he traído todas es porque ya están en Oruro siendo notariadas. Va a llegar gente de Oruro, va a llegar gente de Cochabamba, que vamos a ir a entregarle con mucho respeto esto. De acaso no conseguir nada con este número de 5 mil firmas que hemos logrado hasta ahora, pues vamos a lanzar una campaña indefinida. Yo creo que es la única forma pacífica, verdadera, de hacernos sentir que también no estamos en Oruro, pero lo llevamos dentro. Me imagino que doña Sonia Saavedra, presidente del Comité Cívico de Oruro, también está con nosotros. En este seguimiento que le hemos dado, un Oruro movilizado. Oruro movilizado ya hace un par de semanas, hoy es el sexto día de huelga de hambre que tienen mujeres fundamentalmente allí en Oruro, ¿no? Sí, sí, y es una... o sea, nos están dando una muestra de mucha valentía, nos preocupa mucho su salud. Son seis días, son seis días sin comer y lamentamos que en nuestro país los conflictos pues tienden a dilatarse, ¿no? No, lamentablemente las soluciones nunca son prontas, las soluciones... Muchos bolivianos nos dicen, ¿cómo por un nombre? ¿Cómo por un nombre? No es un nombre, es la historia. Pero por ser algo así que parece tan insignificante, no entendemos cómo lo han podido volver un problema tan grande. O sea, realmente... Esto se solucionaba con un teléfono. Por supuesto, por supuesto, y con un agradecimiento que creo que al final, si bien los asambleístas correligionarios del presidente querían darle un reconocimiento, creo que hay muchas formas de reconocer lo que el señor presidente hace, ¿no? No necesariamente borrar con el codo algo que se ha escrito en piedra, porque es la historia, y tratar de rectificarlo, ¿no? Bueno, sí, me preocupa justamente que, bueno, puede ser el entusiasmo, como bien nos decía Luisa de Noruega, el entusiasmo del momento por el aniversario y qué sé yo, pero asambleístas, diputados acá, miembros de la Asamblea Nacional, dijeron, pero ¿quién es Juan Mendoza? Juan Mendoza es un hombre que voló en un avión, pero Evo Morales está transformando el país. Y creo que esa lectura tan parcial y tan radicalizada no hace otra cosa, en lugar de convencer a los orureños, sino los hace, los irrita más. Es lo que mencionabas, ¿no? Hay más papistas que el Papa. Y lamentablemente, yo realmente lamento las declaraciones del señor Elío. Él ha sido presidente del Comité Cívico, es ahora miembro de la Asamblea, diputado por Oruro, gracias a su estadía en el Comité Cívico y a su supuesto defender los intereses de Oruro, para que hoy día nos diga que por pequeñeces, sus coterráneos estamos haciendo problemas. No son pequeñeces. Un país sin historia es un país sin identidad. No puede permitirse él que su hija crezca sin historia. Y lamentamos mucho. El señor presidente ha estado el último día de paro en Oruro, entregando proyectos, reuniéndose con las alcaldías, y no ha dicho nada. Y no ha dicho nada, y parecería que realmente el movimiento cívico, el movimiento orureño, que se ha demostrado, como decía Luisa, no por colores políticos, y también acá le hablo al viceministro Pérez, que ayer declaraba y decía que es un movimiento político el que nos mueve allá en Oruro. Ninguno de nosotros que estamos en esta campaña de firma, tenemos afiliación política. Ninguno de nosotros ha participado nunca de un movimiento político. Me imagino que es momento de tomar las riendas de algo, sí, pero sobre todo de Oruro. Bueno, agradecemos muchísimo, Ingrid, tu presencia. Vemos que tienes una centena ya de firmas, y no más, de gente que voluntariamente se ha adherido a cartas que se le está mandando el día jueves al presidente del Estado para que reflexionen en esta situación que tiene movilizado ya seis días de huelga de hambre a mujeres en Oruro, y obviamente una comunidad internacional, como escuchábamos a Luisa, Vido Aurrea hace instantes movilizadas fuera de nuestras fronteras. Estaremos con este tema.